¿Cuánto tiempo lo vas a grabar? ¡Pesado! No puede ser, Roger, me está viendo, me está viendo, me está viendo. Hola. Ay, hola. Hola, ¿qué tal? Soy Elena. Estamos juntos desde primero de propa. ¿Te acuerdas? Sí. Oye, es que vengo a darte un beso. ¿Un beso? ¿A mí? ¿Cómo, por qué? Es una apuesta. Ay, ¿y la ganaste? No, de hecho la perdí. Pero bueno, al mal tiempo darle presa. ¿Qué te pasa? Y ahora resulta que se pone digna. Aparte de fea y lonjuda, ¿te pones digna? Límpiate el hocico cuando estés tragando. Mal onda. Chale. Lo que callamos las mujeres. Ay, apesta. Quítate, ballena. Que no me dejas ver en el espejo. Perdón. Ay, haces bien. Las personas como tú deben de pedir perdón. ¿Qué culpa teníamos nosotras las bonitas de tener que andar viendo bodoques por todos lados? Dime qué baño usaste para no usar el mismo. Qué asco. No entré al baño. Nada más vine a arreglarme el cabello. Esto que tienes en la cabeza, ¿le llamas cabello? Cálmate, Mayra. Mira, te voy a hacer un favor y nada más porque estoy de buenas. Agárrala. No, no, espérense. ¿Qué van a hacer? Estoy sola, Mayra. No seas pesada. Ay, cállate, gorda. ¿Qué vas a hacer? Te voy a dejar muy bonita. No, Mayra, no seas así. Ay, pobrecita. Bueno, me estás estimando, gorda. Me estás estimando. Mira, la tripona está llorando. Mi hija, qué bueno que ya llegaste. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, bien. Bien, gracias. Siéntate a comer. Muy bien. ¿Y esa gorra? Nada. Mira, como ya anduve de un lado para otro, no tuve tiempo de cocinar, así que compré pizza. Ándale, te sirvo esta y, bueno, hay más. No, no, mamá, no quiero, no tengo hambre. ¿Cómo que no tienes hambre? Es pizza, tu favorita. Pues... Ay, no, mamá, no. Termino luego comiéndome diez rebanadas. Mejor no. ¿Estás enferma? ¿Te pasa algo? No. No, tú no dejas de comer así nada más porque sí, ¿eh? A ver, ¿cómo te fui a la escuela? Dime la verdad. Bien, mamá. ¿Te sacaste malas calificaciones? No, no, para nada. Mira, no, no. ¿No? Ah, ya sé, te empezaron a molestar en la escuela. Tú no dejas de comer nada más porque sí. A ver, cuéntamelo todo. No, mamá, no quiero pizza, solamente que ya no... Ya no quiero estar tan gordita. Tú no estás gordita, mi vida. Tú estás llenita y sana. Mira, escúchame bien. Más vale ser una gordita sana que una flaca desnutrida y anoréxica. Así que come, ándale. Sí, ¿verdad? No puede ser que haya comido tonto. Mayra tiene razón, soy una maldita gorda. Oye, papá, ¿por qué respiras así? Ay, no sé, mija. ¿Sabes qué creo yo que sea? Los imecas. Ah, no, no, nada de imecas. Sí, la contaminación está muy fuerte. Pues, ¿qué otra cosa? Ya tengo todo el tiempo en la calle. Tienes que ir a revisarte al doctor. La respiración que tienes no es normal. Ay, luego voy. Te prometo, sí, luego. Luego, luego. No iré nada más lo que les preparé, ¿eh? Ah, bueno, qué cosa tan deliciosa. Yo quiero la del queso, mamá. Pues, todas tienen queso, tocino, jamoncito. Están deliciosas. Oye. Pienso que es más importante lo que tengas dentro que como luces por fuera. Fuera. Físicamente soy... Hola, mija. Mira, te traje tu cena. Ay, mami. No quiero que te vayas a quedar sin cenar, porque luego ya ves que eso produce muchas pesadillas y te quedas con el estómago vacío. ¿Pesadillas? Ajá. Además, es lo que más te gusta. Ándale, mi reina. No te hagas de la boca chiquita. Bien que te gusta. Te conozco, Mosco. Descansa. Físicamente soy una maldita gorda. Hola. Hola. Está bueno el básquet, ¿no? Ah, sí, el básquet. ¿Mande? No, pues que sí. Es obvio que no estás viendo el partido, las estás viendo a ellas. No. Digo, bueno, sí. Sería imposible ver cómo juegan sin verlas. Pero si te refieres a verlas morbosamente, para nada. Ay, ¿y por qué no? Tienen cuerpos muy bonitos y son muy ágiles. ¿Por qué no verlas? Sí. Ay, pobrecita. ¿Estás bien? ¿No te hiciste daño? No, de verdad estoy. Estoy bien, muchas gracias. No te preguntaba a ti. Me preguntaba a él. Pobrecita. Ay, 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 ay. Esto es a lo que llamo el choque de dos balones. Te iba a pedir bolita, por favor. Pero no vaya a ser que te confundas y te avientes tú. Ay, la niña, la gordi. Vaya. Mira. Comer pastelitos y garnachos sí da fuerza y tina, ¿verdad, gorda? ¿Qué? ¿Vas a llorar? Es que de pronto le dice, oye, ¿estás bien? Y le dice, sí, no te digo a ti, le digo al balón. Ya, yo estuve ahí, no fue tan divertido. No, sí fue muy divertido. ¿Y por qué la defiendes? ¿Te gusta? ¿Estás clavado? No, ya, bájale, ¿sí? No la vayas a ponchar. Ahí viene. No ponchen el balón clavado. Cuidado. Denle panza, perdón, denle permiso. Buenos días, buenos días. Los veo de muy buen humor. Qué bueno, ¿eh? Nada mejor que estar de buenas para un examen sorpresa. Tome uno, pasa a los demás. Yo era perfecto. ¡Ya soltó la red, papá! ¡Silencio, silencio! ¿A dónde podó? ¡Cállense! Se siente bien, señorita. A ver, con cuidado, con cuidado. La voy a llevar a la enfermería. No, 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 está bien. Por favor, cállense. O lo repruebo a todos, ¿eh? Bueno, usted parece ser el más sensato de este grupo. Así es que se los encargo. Vamos, vamos, vamos. Cuidadito con copiar, ¿eh? Que yo me entero de todo. Sí, cuidadito con la réplica. Y se calla, se calla. Ya me agarré. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Vamos. 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 Gracias por ver el video. ¡Viejo! ¿Y ahora por qué llegaste tan temprano? Pues es que pedí mi relevo. ¿Por? ¿Sabes qué? Como que me sentía muy cansado, así medio mareadón, ¿no? Venía yo así manejando y sentía así como que venía cabeceando. Y ya venía llena, llena la micro y de repente dije, no, esa es la de malas y sea peligroso esto. Ay, no, lo que pasa es que a ti te hace falta comer, te falta energía. Ay, Gomara, ¿cómo crees? Pues es lo que más hago, a cada vuelta me echo una torta, un tamal. Bueno, mi delicia, los taquitos de canasta. Y no, pues yo la paso come y come, tragando por todos lados. Más bien no será. ¿Qué? Pues eso, a veces enfermedades raras, medio graves. Ay, ¿qué enfermedad? Ni qué... Ocho cuartos. Lo que pasa es que algo te cayó mal, como ahora te la pasas come y come en la calle. Y pues es que no he tenido tiempo de hacerles de comer, pero ahora me lucí, viejo. Mira todo lo que les preparé. Órale. Mira, chicharroncito en salsita verde, ¿eh? Choricito con huevo, ¿eh? Unos chanduichitos y pastelitos de arrocito. ¿Cómo ves? Pues muy bien, pero pues preparaste así como para una fiesta, ¿no? Pues es que eso es para mí cocinarles toda una fiesta. No exageras. Es mi forma de decirles cuánto los amo. ¿Te preparo un taquito? Bueno, sí me hice un taquito, ¿cómo no? Ay, qué barbaridad. Siempre pasa lo mismo. Cuando necesitas a alguien en enfermería, nunca hay nadie. Ay, no se preocupe, maestra. Ya ni me duele nada. Ah, no, 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 esos golpes siempre tienen consecuencias. De verdad, no me dolió tanto. Estoy gorda, yo creo que pues amortigué el golpe. No me gusta que lo digas de esa manera tan despectiva. Bueno, yo espero no ofenderte, pero ahora que lo mencionas, yo sí he visto que has subido de peso. El semestre pasado no, no estabas así. Bueno, dice mi mamá que es normal por el desarrollo. Bueno, si eso fuera, todos los que están en desarrollo estarían pasados de peso, ¿no? Bueno, igual y, no sé, es por genética, en mi casa todos somos gorditos. Sí, en la mía también. De verdad. Ay, claro que no, maestra, usted está súper delgada. Sí, pero no siempre fui así. Llegué a pesar hasta 110 kilos. No lo puedo creer, ¿cómo le hizo? Ah, ya sé, con pastillas quema grasa, las vendas egipcias. No, 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 no hay medicinas mágicas para eso, no. Lo hice como ya sabemos que se debe de hacer, con alimentación sana, haciendo ejercicio. Un día decidí cambiar y ahora como sanamente y pertenezco a una red de comida sana. Comida sana, ¿y qué es eso? Pues, ¿cómo a qué te suena? Pues, no sé, es la primera vez que lo escucho. Oye, Elena, ¿a ti te gusta cómo eres? Pues, la verdad es que no. Bueno, pues, te voy a dar un consejo. Antes de que hagas cualquier otra cosa, por favor, ve a que te revise un nutriólogo. Eso es carísimo, mis, no. No, 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 Elena, en cualquier centro de salud te lo pueden hacer, incluso un nutriólogo es gratis, no se lleva mucho tiempo. ¿De veras? Sí, de veras. ¿Y es rapidísimo? Es rápido y así puedes, puedes prevenir caer en obesidad o en diabetes. Ay, ¿a poco sí estoy muy burda? Bueno, no, 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 pero, pero más vale prevenir, ¿no? Puedes caer en obesidad y eso sí sería terrible. ¿Quieres un vasito con agua, Elena? No, gracias. ¿No? ¿Estás bien? Sí, gracias. Bueno, te voy a hacer unas preguntas generales y luego vamos a hacer un chequeo, ¿te parece bien? Sí. ¿Sí? Ok, vamos a empezar. Dime tu nombre completo, por favor. Elena Moreno Ruiz. Muy bien, ¿edad? 17 años. Dime, Elena, ¿en tu familia tienes algún antecedente de diabetes, obesidad? No. No. Ah, no, sí, 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 sí. Mi abuelita materna se murió de diabetes. Mi abuelita paterna también se murió de diabetes. Y la obesidad, bueno, la obesidad, que no es, digo, normal así estar llenito. Digo, porque casi siempre toda mi familia ha sido llenita, incluyéndome a mí. O sea que en tu familia todo mundo padece alguna enfermedad. Pues, a ver, yo entiendo que la diabetes es una enfermedad, pero estar así llenito no es sano, frondocito, ¿no? No, Elena, para nada. La obesidad también es una enfermedad y es bastante grave porque si tú no la atiendes a tiempo vas a seguir subiendo de peso indefinidamente y eso va a hacer que aparezcan en tu cuerpo otras enfermedades aún más graves. Pues, tienes que aprender a comer bien, ¿sí? Y estás a muy buena edad para hacerlo porque, mira, en la prepa en la que tú vas, yo doy unos talleres de comida sana y alimentación natural. ¿No te gustaría venir? ¿De verdad? Sí. ¿Sí? No, 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 no. Elena, ¿por qué no llegas? Ay, mija, qué bueno que ya llegaste. ¿Ya me tenías con preocupación? ¿Tú nunca faltas a comer? Mira, hasta me tuve que comer un pancito del puro susto. ¿Dónde andabas? Perdóname, por favor, es que fui a hacerme un chequeo médico. ¿Por qué? ¿Estás enferma? ¿Te sientes mal? ¿Y esto? No, no, no fui por esto. Fue un accidente, un balonazo en la escuela. Más bien, la maestra de ciencias naturales, pues, me invitó a hacerme un chequeo aquí en el centro médico y, mami, soy propensa a la obesidad. Ay, esas son payasadas. Siéntate a comer. Anda. Mamá, es así. De verdad, mira, ya no quiero comer así. Quiero comer más sano. No sé, una ensaladita, una pechuga asada, ¿no? Agua natural, refresco ya no, mami. O sea, ¿ya no vas a comer lo que yo con tanto cariño? Te preparo, ¿prefieres una ensalada y con limón y ya? ¿Eh? Mira el pollito frito, empanizadito del que tanto te gusta, mi amor. Sí, mami, pero ya no. Ya no quiero sentirme así y ya no quiero estar tan gorda. Quiero empezar a cuidarme y, mamita, por favor, tú deberías de hacer lo mismo. Ay, no, 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 no. Esas son ideas tuyas y locas, ¿eh? Yo no pensé que tú fueras así conmigo. Yo con tanto cariño que te cocino y te preparo todo para que no te lo quieras comer. Pero vaya tú, ¿eh? Ahora que llegue tu padre, él sí se va a querer comer todo. Ándale, párgate a hacer tu ensalada, duchosa. O sea, no, no, no. Ya me voy, vieja. Ahí vengo en la noche, ¿eh? Ay, mira. Sí, mi vida. Que te vaya muy bien. O ese tamal, no tamal, ¿eh? Se ve que está bueno. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué estás haciendo? Pues, ¿cómo en pan? ¿Tan temprano? Ay, nomás, qué cosa tan rara. Y luego, ¿en fin de semana? Qué bárbara. Ay, papi, lo que pasa es que voy a ir al parque. Quiero hacer un poquito de ejercicio y, pues, en una de esas ya después hasta me pongo a correr. ¿Y eso pa' qué? Pues, para sentirme mejor, papá, para estar bien. Mira, lo que pasa es que en el centro de salud al que fui, pues, me recomendaron hacer ejercicio y, pues, estar mejor, ya sabes, comer bien. No, bueno, si eso te hace feliz, mija, yo te veo preciosa. No, pa', no, ya estoy... Si eso te hace feliz, tú, entrale. Ya estoy gordita, pues, me veo mal, no sé, me siento mal, quiero estar bien. ¿Sabes qué, mija? Acá entre nos, te tengo envidia. ¿Envidia? Sí, envidia, pero de la buena, ¿eh? Ah, bueno. Porque yo antes hacía ejercicio, hacía bicicletas, hombre, todas las muchachas querían con Miguel. ¿Cómo te explico que estaba yo bien fuertote, mira? ¿Ah, en serio? De verdad, de verdad. Pero, pues, ya ves, este, conocí a tu madre, me entregué a ella y le di los mejores años de mi vida. Papá. Y ahora, mira. Papito, lindo. Está rico, ¿eh? Ya no deberías comer tanto eso. Papito. Ay, no. Qué mujer, andar aquí como tonta. Ay, no. Ay, Dios mío. Con razón me dijeron que debo empezar poco a poco para no lastimarme. Ay, para que mi cuerpo se vaya acostumbrando al ejercicio, Dios. Dios. Dios mío, yo voy a renunciar a esto, yo ya. No, espérame. ¿Qué tal si en dos meses ya hasta puedo trotar? Sí. Tengo que poder. Tengo que poder. A ver, aquí. Una, saca una. Una, Lenita, una. 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 No, 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 no. Un, ocho, nueve. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí sabes quién soy? ¿Sí? Sí, eres Genaro, el amigo de Roger, ¿no? ¿Vienes con él? No, no, no. Roger no es de hacer ejercicio. A estas horas debe estar todavía dormido. Como ayer se fue de antro. ¿Ah, de verdad? ¿Y qué, tú no fuiste con él? No, pues nada más un ratito. A mí no me gusta andarme desvelando, ni andar tomando y bailar toda la noche. Lo mío, lo mío es hacer ejercicio. Sí, ya. Ya veo. ¿Y a ti también te gusta ejercitarte? Pero, por supuesto, claro, me fascina, me encanta. Todos los días hago ejercicio. Yo siempre había venido a este parque a correr y nunca te había visto. Ah, no. Lo que pasa es que yo no vengo a este parque. Vengo al otro que está del otro lado, me queda más cerca de mi casa. Bueno, si vienes en otro fin a este parque a correr y quieres compañía, cuenta conmigo. Nunca falta. Ah, pues muchas gracias. Oye, pues tengo que seguir con mi rutina y tú... Sí, claro, yo también. Tú con la tuya, ¿no? Bueno, cuídate, hasta luego. Sí, cuídate. Bye. Dios mío. ¿Cómo lo consigue? Qué bárbaro. Ay, viejo, yo estoy muy preocupada por Elena, ¿eh? ¿Y por qué dices eso? Ay, pues porque nuestra niña siempre ha sido una niña feliz y nunca se había preocupado por lo de su peso, oye. Ay, no pasa nada. ¿Qué no ves que ella está en pleno desarrollo, está creciendo? Yo tengo mucho miedo, mucho miedo, Adolfo. Pero, pues, ¿de qué? ¿Cómo de qué? De que se vaya a convertir en esas escuinclas calabéricas y anoréxicas, que quedan así todas chupadas y en los huesos. Y luego hasta se mueren. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué gusto verte por aquí, ya te decidiste, veo. Sí, me interesa mucho eso de los talleres para cocinar comida sana. Pues me da muchísimo gusto, de verdad, que por fin te esté cayendo el 20 de lo importante que es eso. Pues sí, la verdad es que quiero verme y sentirme mejor. Sí, claro que sí, ya vas a ver cómo vamos a estar. Y sabes que hoy tengo una sorpresa que creo que te va a caer excelente. ¿En serio? Sí, porque invité a una chef a la clase que me va a estar apoyando y nos va a dar tips muy buenos y recetas muy sencillas. Ya estamos preparando todo para que puedas llegar a tu casa y ponerte a cocinar hoy mismo. Ah, perfecto. Y es económico, ¿verdad? Sí, claro que sí, no te preocupes. Ya vas a ver que cocinar saludable es mucho más barato de lo que tú crees. Perdón, pero la verdad yo no cuento con mucho presupuesto. No van a vender nada a la mera hora, ¿no? No, claro que no, ¿cómo crees? Esto es para ayudarles, para enseñarles, ¿sí? Mira, lo que puede pasar es que de aquí a unas clases, cuando vayamos avanzando, yo te pido que tú te traigas los ingredientes, como por ejemplo a los que están aquí, para preparar la receta de ese día y que también traigas algunos contenedores para llevártelo a tu casa. Pero eso es todo, hoy no vas a necesitar nada de eso. De lujo. Entonces, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué necesito? ¿Qué hago? Pues ahora lo que va a pasar es que vamos a hablar un poquito de nutrición, ¿sí? Y pues vamos a hacer algunas recetas muy fáciles, muy sencillas. ¿Esto es todo lo que vas a comer? Sí. ¿Y qué es, eh? Ah, son tortitas de amaranto que nos están enseñando a hacer en el taller de comida sana, en la prepa. Pues esto debe de saber horrible, ¿eh? ¿Y nada más vas a comer eso? Bueno, y un poquito de ensalada y bastante agua natural. Pues qué horrible comida, ¿eh? Yo prefiero la comida que va a traer tu papá. Va a traer unas carnitas con los cueritos, porque a mí esa comida nunca me hace daño. ¡Mamá! ¡Ay, las carnitas! ¡Ay, qué rico! Esto sí es comida, ¿eh? Mira la máquina, mira. ¿Cómo ves? Mira la máquina, mira la máquina. Mira la máquina. ¡Surtidota! ¡Surtidota! Mira que... ¡Ja, ja, ja, ja! A ver. ¡Éntrale, vieja! ¿Y las tortillas? ¿Qué pasó, mi hija? ¿No vas a comer carnitas? No. No me digas que vas a comer eso. Por eso no te vas a llenar, te vas a poner bien flaca. Eso justamente le estaba yo diciendo, ¿eh? Que ya está flaquísima y hasta parece anoréxica, ¿eh? ¿Ya sabes qué? Ni estoy flaquísima ni estoy anoréxica. Mira nada más qué rincura de esto, ¿eh? No pienso que estoy a dieta, papá. O sea, y ni es cierto. ¡Claro! ¿Eso no es dieta? No, mamá. ¡Claro que es una dieta! No, no, no. En la escuela, no. En la escuela la neutróloga nos está enseñando a comer como es debido. No es ninguna dieta. ¿Te digo la verdad? La verdad, la verdad es que me parece que está muy bien lo que estás haciendo porque, pues, ya quisiera yo hacer lo mismo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Estás alentando a tu hija? ¿A que come de esa manera? No, no, no la estoy alentando ni nada de eso. Al contrario, lo único que digo es que está bien que coma sano porque así se cuida su figura. Y mira, así sus facciones, así como que se delinean bien especialmente. Son puras tonterías, ¿eh? Yo estoy bien como estoy. No quiero andar ahí toda agiotosa y enferma, de flaca y desnutrida. Y cuando tu hija esté enferma, de flaca, desnutrida y anoréxica, se va a acordar de mí. Ya lo verás. Es solo comer bien, aprender a comer bien. Mi amor, el puerito está todo bien, ¿eh? Siempre hay tiempo para ser mejor. ¿Cómo crees? Sí. ¿Eso? ¡Ándale! ¡Ándale! Ey, ey, ¿no te quieres sentar? Ah, no, gracias. Guau, ¿y por qué no? Pues, es que yo estoy harta de tus bromas. ¿Qué hora tú con las bromas? Sí, ni bromas, ¿eh? ¿Qué cuáles bromas? Ya me ubicaste, hello, soy Elena. Elena, la gorda, ¿sí? ¿Te acuerdas? Guau, es que estás hecho un cuero. Ah, muchas gracias. No, no, de verdad. Ajá. Si quieres, pues, podemos salir. Mira, a ver, perdóname. O sea, perdóname lo bruto que he sido, pero es que son mis amigos. ¿Ya ves cómo son los amigos? Sí, te avientan. Te empujan, claro. O sea, que molestes. Sí. Y yo ya no quiero ser así. Hagamos algo para enmendar todo mi error. Te invito al cine. ¿De verdad? ¿Qué te parece? ¿Vas a cenar? Déjame pensarlo. ¿Sí? Ok, entonces estamos en contacto. Ah, sí, claro. Elena. Ya me habían dicho que habías cambiado mucho. Pues sí, sí te ves diferente. Ah. ¿Qué te hiciste? Claro. La lipo. Obvio, ¿qué más? Si te has hecho un cerdo. Sí, un marrano. Ay, sí. Eras un cebo. Uy, asco. Sí. Digamos que ahora sí se ve mejorcita, ¿no? Ay, qué linda, gracias. Pero no, no tuve que hacerme ningún tipo de cirugía como lo hacen otras personas. Más bien, me alimento mejor y hago ejercicio. Eso fue todo lo que hice. ¿En serio? Sí. Pues fíjate que dicen que uno sale como a la mamá. Digo, si es tu mamá la señora súper gorda que vino el otro día a la junta. ¿Te calmas? No voy a permitir que hables mal de mi mamá ni de nadie de mi familia, ¿ok? ¿Sabes qué? Voy a competir y me voy a quedar en el equipo. ¿Tú? Mucho. Ay, por favor. ¿Qué, no te ves? Sí. Para estar en el equipo se necesita mucho más. Y yo lo tengo. ¿No me has visto? Me propuse bajar de peso. Puedo lograr eso y más si yo quiero, ¿ok? Ya veremos. Ya veremos. ¿Qué te dijeron en el centro de salud? No, pues nada. Que los niveles de colesterol estaban bien altos, el azúcar mucho más y, bueno, tenía la presión altísima, en fin. Papito. ¿Qué tanto se secretean, eh? No, pues nada. Estamos hablando de lo gordos que estamos, que nos puede dar diabetes. ¿Sabías que en el hospital hay gente con gordura extrema? Joven, gente joven, que se está muriendo, ¿eh? Y nadie puede hacer nada por ellos. Esto ya no es cuestión de moda. Esto ya es cuestión de salud. Desde que mi hija me prepara los alimentos que ella come y yo ya me siento mejor, mira. Más sano, más ligero. Bueno, ¿y vas a querer que ahora cocine así para todos o qué? Oye, pues no estaría nada mal. Por ti, Gumara, por mí, por todos mis compañeros. ¿Verdad, mija? Sí, mamita. Una flor para otra flor. Genaro, muchas gracias. Oye, está lindísima. No tan linda como tú. No exageres, Genaro. No exagero. La verdad, Elena, desde siempre me has parecido muy linda. Pero ahora que veo que practicas deporte y que te cuidas, me pareces bellísima. Y sobre todo una chava que se quiere y que se respeta a sí misma. Muchas gracias. Nada. Elena hermosa. Oye, si la vez pasada te pedí una cita, hoy te la exijo. Hasta traje a mi abogado. Ah, ¿de verdad? Sí. Ay, no, no, no puedo. Discúlpame, es que... Ay, ya tengo una cita. Hoy vamos a salir a la noche. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? ¿Con Genaro? Sí, con Genaro. Ya, en serio, te llevo al cine, vamos al teatro. No, no, en serio, voy a salir con él. De verdad. ¿Por cómo puedes preferirlo a él que a mí? Pues así, voy a salir con él. ¿Ok? Y no, no es ninguna broma. Oye, ¿por qué no mejor vas a ver si ya puso la marrana? ¿Eh? Ok. Oye, si hiciste eso para darle una lección, está bien, Elena, pero no me gusta que jueguen con mis sentimientos. Oye, 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 tranquilo, no. No, para nada. No lo hice por eso. La verdad es que no hay nadie con quien quiera salir más que contigo. Tú has sido el único que me ha ayudado desde el principio. ¿No te importa si estoy gorda o delgada? Bueno, si quieres salir también. Por supuesto que quiero. ¿Y entonces? ¿Te parece si paso a tu casa a las cuatro para ir al cine? ¿A las cuatro, entonces? Sí. Ok. Te veo ahí, entonces. Gracias. Buenas tardes, Elena. Esto es para ti. Hola, Gen. Genaro, gracias. De nada. ¿Qué? ¿No me vas a presentar con tu galán? ¿O qué? Te doy pena por gorda. No digas eso, mamá. Eso iba. Mamá, el es Genaro, un amigo de la prepa. Genaro, mi mamita. Muchas gracias, señora. Pues qué milagro que vienes. Tú nunca habías venido. Ahora como ya no está gorda y está flaca, entonces ahora sí ya vienes y la pretendes. ¿Yo te acuerdas que te dije que a todos estos muchachitos de ahora nada más le gustan las flacas y las buenotas como tú? Nada más para divertirse. ¿O no? No, señora, no es por contradecirla, pero yo admiro y respeto mucho a su hija. Yo quería salir con ella desde hace mucho, pero... No, si no me digas, ¿eh? Qué casualidad. Yo te conozco muy bien, eres igual de modos. Por favor. Igual que... Señora, señora, señora. ¿Está bien? No, no, señora. Vámonos. Siento como que todo me da vuelta. Señora, señora. Señora. ¿Está bien? Por favor. Mami. Familiares de la señora Gumara Ruiz. ¿Presente? Sí, sí, somos nosotros. Soy el doctor Pereira, el médico en turno que recibió a la señora. Solo para notificarles que ya volvió en sí. Ay, gracias a Dios. Oiga, doctor, ¿y por qué se desmayó? Bueno, está muy subida de peso, su presión está muy alta. ¿Y a poco por eso no se desmayó? En este momento, a ciencia cierta no sabría decirle. Las causas podrían ser muchas, pero vamos a realizarle unos estudios para determinar el padecimiento que provocó el desmayo. Pero... ¿Va a salir hoy? No. No, la señora por lo menos se queda internada hasta mañana mientras realizamos todos los estudios. Oiga, doctorcito, ¿y sí podríamos pasar a verla? Sí, por supuesto. Todavía está un poco mareada. Solo les pediría que subiera uno de ustedes. Los demás mañana la pueden ver. Ay, doctorcito. Gracias por todo, ¿eh? Estoy para servirle. Gracias. Y bueno, ¿quién me va a acompañar a ver a la señora? ¿Sabes qué, papi? Ajá. Ve tú, ¿sí? Sí. Yo me quedo aquí. Dale un besito a mi parte y dile que todo va a estar bien, ¿sí? Sí, mi amor, no te preocupes. Ay, se la encargo, joven. Vamos, doctor. Por favor. No me tardo. Sí, papi. No me tardo nada. Vamos. ¿Se puede? Buenos días, mamita. Pues yo no sé qué tengan de buenos, ¿eh? ¿Cómo amaneciste, vieja? Pues, ¿cómo quieres que amanezca? Mal, toda dolorida y hambrienta. Aquí no me dan nada de comer. Ay, por favor. Sí, mira, ya te trajeron tu desayunito y toda la... A ver, ¿cómo le vas a llamar a esto desayuno? Ay, un té sin azúcar, una gelatina que no sabe a nada y luego melón, con lo que odio, la fruta. Ay, no sabes cómo se me antojan los sopes que, mira, hasta acá me llegue el aroma de los que están allá afuera vendiendo, o ya de perdida un cafecito capuchino con crema batida y tres de azúcar, o bueno, una torta de tamal con melatolito este que tanto me gusta. Sí, 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 el de nuez, ¿no? Ándale, mi hija. A ver, mamita, entiende, esto que te trajeron es para que tu intestino esté mejor. Mamá, le has metido grasa, le has metido azúcar, tiene que descansar, es por tu bien, mamá. Ah, sí, ¿no? Mira quién me lo dice, por tu culpa estoy aquí en el hospital. Mi culpa, papá. Gumara, tú me prometiste ayer que te vine a ver, que no le ibas a echar en cara nada a la niña. Pero es la verdad, mira, si ella no me hubiera hecho pegar el coraje que hice, no estaría yo aquí, de seguro se me derramó la bilis del corazón. Siento contradecirla, señora, pero usted no está aquí por un coraje o un mal momento que haya pasado. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días. Ya tengo los resultados de los análisis y resultó justo lo que yo pensaba. La señora es hipertensa y tiene diabetes. Además, en sus placas de rayos X se ve la vesícula biliar con muchos cálculos, es decir, piedras. No, 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 doctor, ¿eh? No, de seguro esos análisis están mal. Yo siempre he sido una mujer muy sana. No, 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 repita esos resultados, no, están mal. Señora, los análisis son contundentes. ¿Y entonces? ¿Pero por qué me dio a mí si yo, yo siempre he sido muy sana? Pues muchas veces es un factor hereditario, pero la diabetes se pudo haber evitado si usted hubiera comido sanamente y hubiera permanecido en el peso que tenía a los 20 años. Es decir, que hubiera evitado otra enfermedad, la obesidad. Ahora resulta que también la obesidad es una enfermedad, ¿no? Sí, así es. En muchos de los casos la obesidad es la antesala para la diabetes. Discúlpeme que sea tan directo, pero es por su bien. Y es así como son las cosas. Con permiso. Mi amor. Vamos, Bunga, vamos, vamos. Eso es, uno, dos, uno, dos, rápido, rápido. Venga, venga. Ay, joder. Eso, muy bien. Oigan, qué bárbaros que bien se ven los dos con pan, ¿eh? Ay, hijita, pues de milagro que me quedó, ¿eh? Hacía años que no me lo ponía, ni tu papá tampoco. Ay, ¿qué pasó? Pues todavía me quedó holgadol, mira. Bueno, a ver, les voy a decir cómo vamos a empezar. Vamos a darle tres vueltas al parque. Disfrutando de respirar profundo, ya saben. Ajá, así. ¿Qué? Y vamos a ir levantando las manos. No, tres vueltas estás loca, mi hijita, no, ¿eh? No. Oye, yo ya di mi mayor esfuerzo, ¿no? Mami, tienes que echarle ganas. Acuérdate que si bajas de peso vas a controlar tus niveles de azúcar. Ay, no, mi hijita, mira, ya bastante me martirizas. Comiendo puras verduras, ya tapares tu caballo. Ni siquiera me das mi refresquito. ¿Cómo crees? Apártalo del ejercicio. No. Bueno, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Vamos a empezar despacito, poquito a poco, ¿sale? Para que no sea tan agresivo el cambio. Además, tenemos que echarle muchas ganas. Vamos a estar súper bien, vas a ver. Sí, Gumara. No nada más tú lo necesitas, sino los tres. Somos un equipo, ¿a poco no, mi hija? Sí, sí. ¿Saben qué? No. Yo mejor aquí le voy a dejar, ¿eh? No, suficiente. No, mamá, no digas eso. No, no, es que de verdad que yo ya no puedo. Además, de algo me voy a morir, ¿no? No digas eso. Todos los diabéticos se mueren de algo, ¿no? O siempre se mueren. ¿Por qué dices esas cosas, papá, por favor? Estamos corriendo tranquilos, vieja. ¿Por qué te pones en ese plan? No digas eso. Mira, acuérdate lo que dijo el doctor. Que si bajas de peso, se puede revertir completamente todo lo de la enfermedad. Dale, mamá. Y mira, vas a estar como si nada te hubiera pasado. Échale ganas. Además, papá también necesita bajar de peso y va muy bien. O a ver, ¿te gustaría que le dé alguna enfermedad de esas feas por la obesidad? No, 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 eso sí que no, ¿eh? Porque entonces yo me sentiría culpable. Y yo no quiero eso, ¿eh? Pues lo que pasa es que yo no sabía que toda esa comida chatarra daba obesidad. Yo pensé que así éramos gorditos y pues sanos. Pues no, ya viste que no. ¿Por qué no? Además, mami, cuidándote y cuidándonos también nos demuestres tu cariño. Sí. Ándale, no te preocupes. Bueno. ¿Sí? Está bien. Eso. A ver, ¿quién me alcanzó? Ándale. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, presten atención, porque va dirigido a las personas que tienen obesidad y que son propensas o que ya han desarrollado la diabetes, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy, les voy a dar una dieta que hemos llamado alimentación saludable, ¿sí? Y este es el modo correcto de alimentarse para poder estar nutridos, pero no llegar a estar obesos nunca. ¿Ok? Entonces, más que dieta, la vamos a llamar así, alimentación saludable. ¿Ok? Ahora, comenzamos. Cada vez disfruto más del sabor de estos alimentos tan nutritivos y que nos hacen tanto bien. Así es que, provechín. Provechito. Come despacio. Acuérdate lo que nos dijo la nutrióloga, que se tiene que comer y masticar despacio. Que la comida no se te va a ir, ¿eh? ¿Puedo? Pues la felicito, señora. Sus niveles de azúcar, su colesterol y su presión están en niveles aceptables. Sí, doctor, ya hasta bajé tres kilos. ¿Qué no se me notan? Que me veo más delgada. Pues muchas felicidades por todo lo que ha mejorado, tanto en su salud como en su actitud. Solamente si cuida su peso, su nivel de azúcar y su presión, se va a sentir mucho mejor. Ay, va a ver, doctor, que le voy a echar todas las ganas del mundo para alcanzar mi peso ideal y luego parecerme como a las modelos esas de la tele. Oye, Genaro, pues muchas gracias por ser tan buen amigo. No tienes nada que agradecer. Mira, todo lo que he hecho por ti es porque tú me lo inspiras, Elena. Es solo eso. ¿De verdad? ¿Me lo juras? Sí, te lo juro. Desde siempre me has parecido una chava muy linda. Ay, feada. Te lo he dicho siempre, aunque ahora me gustas más. O sea, entonces no estás conmigo porque ya cambié y así, ¿verdad? Te lo juro, ahora que veo que eres una chava que se ha vuelto muy linda y que se preocupa por su salud, veo que teniendo los dos el gusto por el deporte y comer sanamente, nuestro noviazgo podría funcionar. ¿Nuestro qué? ¿Noviazgo? A ver, no, ¿cómo? No entiendo. ¿Qué? No. Elena. ¿Quieres ser mi novia? Sí, claro, le damos a ti. Claro que sí. Sí. Ay, fíjate que ese escuincle me gusta, así como ballerro. Ay, ya viste, viejo. ¿Y sabes qué? Dicen que los besos también se puede quedar calorías. Adiós. Bueno, pues, hazme tuyo. Uriel, se te va a hacer tarde, mi amor, apúrate. Ya voy. ¿Traes tus plumillas? Sí, sí, todo, traigo todo, no te preocupes. ¿Estás seguro? Revísalo bien, porque luego las llevas por ahí tiras. Traigo todo, mejor dime cómo me veo, ¿bien? Te ves guapísimo, mi amor.